Buenas tardes y consultarle primero por esta actividad que también es fundamental en la educación justamente año a año, un nuevo 24 de marzo que se va a conmemorar. Efectivamente, mucho más este año que recordamos los 40 años de democracia. Entonces esto de la memoria, la verdad, la justicia, tiene que estar presente en el espíritu democrático juventud. Bueno, justamente en este año 40, digamos, desde el aniversario, ¿cómo se viene trabajando en este sentido, en la educación? ¿Se mantiene vivo, si se quiere, en los proyectos, en los programas? Siempre se trabaja en diferentes áreas. Hay instituciones que lo toman ya como proyecto más puntualmente, proyectos de algunos docentes que lo abordan, pero siempre está presente el tema. Por eso decía yo, este año que vamos a rememorar los 40 de democracia, bueno, va a estar muy atravesado por el 24 de marzo. Bueno, cambiando un poco de tema, finalmente, bueno, se ha decidido levantar el paro por parte de los docentes autoconvocados, consultarle, bueno, las novedades, ¿no? Pero las sesiones, si se quiere, bueno, este conflicto, digamos que se toma una pausa al menos por ahora. Así es. Nosotros, felices, diré, de que el lunes estén docentes y estudiantes en las aulas, que es donde deben estar. Queremos que, bueno, que todos podamos retomar la tarea, voy a decir que los docentes, algunos comenzaron, retomar la tarea, retomar los proyectos pedagógicos, trabajar en ellos para focalizar el aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, ¿cómo cree que va a repercutir esto prácticamente un mes, justamente, en el cual no ha habido clases? ¿Cómo se va a tratar de encaminar esto durante el año? Sí, hay que forzosamente sentarse a revisar lo que hemos programado, lo que hemos proyectado, pero en cada institución educativa, porque esto no es parejo, idéntico para todos los lugares. También los docentes van a tener que ver las dificultades y las problemáticas de sus grupos de estudiantes y responder en función de ellos. Así es que esto va a ser diverso y con toda la libertad que les venimos dando a los docentes para sus proyectos y para sus planificaciones, porque son ellos los que tienen que sopesar dónde están los ejes que no deben perderse y qué cosas son secundarias y que pudieran dejarse más de lado. ¿Cómo han sido estas semanas? Durante el conflicto, justamente, bueno, usted, una mujer de la docencia, ha tenido contacto permanentemente todos, pienso día a día con diferentes docentes. ¿Cómo ha sido justamente este tiempo? Sí, es un tiempo complejo y yo como docente no deja de ser doloroso, porque siento que ha habido incomprensión, ha habido mucha confusión y, bueno, esto ha hecho que se extienda este proceso mucho más de lo querido, por todos, me parece a mí. Quiero creer también que los docentes querían volver a las aulas. En el último consultarle, bueno, ¿cuál es el mensaje a la docencia? Algunos van a volver inconformes, según han dicho, ¿cuál es el mensaje justamente para ellos? Bueno, que cuando elegimos ser docentes sabíamos a los que nos proponían. Yo entiendo y defiendo que el docente tiene que tener un sueldo acorde con lo que significa simbólicamente la tarea de la educación para una sociedad. Lo defiendo siempre. Pero también deben entender que el gobierno entiende perfectamente esto, que el gobernador entiende perfectamente esto, pero que se ha hecho el máximo esfuerzo posible. Y esto no es un capricho. Muchas gracias. Gracias a usted.